Buenos días a todos, me gustaría darles la bienvenida a esta última audiencia de este 164 periodo de sesiones que celebramos en la Ciudad de México. Esta es la audiencia del caso 865. Soy mala para los nombres. Este es el caso de Jamel Amesiane de los Estados Unidos. La audiencia fue solicitada por la peticionaria inicialmente para presentar directamente el testimonio de la presunta víctima. La parte peticionaria está representada por Sahil Isian y también tenemos la presencia de los representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Quisiéramos agradecerles por aceptar nuestra invitación para estar aquí. Nos hemos dado cuenta de que quisiera comentarles que cada una de las partes tiene 25 minutos para presentar su postura. Después tendremos 10 minutos para intervenciones. Y habiendo dicho lo anterior, comencemos. Muchísimas gracias, señora Presidente. Quisiera agradecer a todo el público presente y a los miembros de la mesa. Soy Francisco Quintana, quien me acompaño de World Dixon por el Centro de Derechos Constitucionales y Nelson Neely de Segil. También quisiéramos solicitar que la comisión haga de su atención el caso de Jamel Amesiane. Y este caso ha estado pendiente desde hace 10 años y no se ha apelado por parte del Estado. Hemos demostrado que nuestro caso tiene sustentos fácticos y legales ante la comisión. Simplemente me gustaría ofrecer a la comisión actualizaciones sobre la información, así como partes de la declaración que elaboró Jamel Amesiane para la atención de los comisionados. También estaríamos reiterando nuestra solicitud de resarcimientos y la participación continua de la comisión en los asuntos relacionados con la bahía de Guantánamo acerca de detenidos actuales y pasados. Le cedo la palabra al señor Wilson. Antes de comenzar con el cuerpo de nuestra presentación, me gustaría tomar esta oportunidad para agradecer a la comisión y al gobierno de México debido a sus esfuerzos para facilitar el viaje del señor Amesiane para que comparezca personalmente ante esta comisión, dado que como cualquier otro detenido de los Estados Unidos que se encuentra dentro de la lista de no admisión en vuelos de los Estados Unidos, no podemos darnos el lujo de que el señor Amesiane fuera detenido. El señor Amesiane decidió que no comparecería en persona porque psicológica ni físicamente podría soportarlo, dado los hechos que le acontecieron en la bahía de Guantánamo. Es por eso que no se encuentra aquí hoy. Sin embargo, está habiendo esta transmisión desde Algeria, así que me gustaría reiterar mi agradecimiento a la comisión y al gobierno de México por sus esfuerzos. Ahora, decantándonos acerca del contenido de nuestra representación, me gustaría resumir los hechos, porque ellos no han sido rebatidos por el Estado en ningún punto en la vida de este curso. El señor Amesiane es un refugiado argelino que vivió en Austria y en Canadá legalmente antes de su detención desde principios de los 90 hasta 2000. Su reclamación, su solicitud de asilo político en Canadá fue rechazada y se le dieron dos opciones. Al no tener más opciones, sufrió un ataque de pánico, dado que decidió que podía ir a Afganistán al ser un hombre musulmán sin ningún antecedente penal, dado que no pudo permanecer en Canadá. Cuando estalló el conflicto a partir de los ataques del 11 de septiembre, el señor Amesiane fue capturado y se vendió por un botín y se le entregó al gobierno de los Estados Unidos que se le transfirió a la base Kanhar en Afganistán en enero de 2002. Se le llevó a Guantánamo en febrero de 2012 y salió hasta febrero de 2013. En este periodo fue sujeto de tratamientos y de tratos inhumanos y degradantes, no se le permitió practicar su religión y perdió 10 años de su vida. 10 años sin contacto con su familia, 10 años privado de empezar una familia propia. Al ingresar a Guantánamo tenía 35 años y salió a los 46. Actualmente tiene 50 años. Lo que esperamos que se dé el día de hoy es que, tal como detallamos todo lo que él sufrió cuando estaba detenido, el señor Amesiane fue colocado en un lugar clandestino y nosotros hemos mostrado imágenes que parecen jaulas de perro que están completamente llenas de alambres. Él fue sujeto de golpizas, de discriminación religiosa y privación de contacto con el mundo exterior, en particular con su familia. Ahora, en una declaración que hemos presentado a nombre del señor Amesiane, él habla acerca de esta experiencia y cito, al pensar en los primeros días que viví en Guantánamo, no sé cómo no perdí la razón. Mis experiencias ahí fueron una pesadilla de la que parecía que no iba a despertar. Estaba muy lejos de mi familia y de mi hogar, sin ningún contacto con el mundo exterior y ni siquiera mi familia sabía dónde buscarme. Tal vez pensaban que ya había muerto y ciertamente cuando me liberaron fui a Canadá, pero mi hermano no sabía nada de mí ni qué había sido de mí ni dónde estaba hasta que un oficial canadiense le informó que había estado en Guantánamo. Mi hermano no podía creerlo. Fui sujeto de muchísimos tratos y abusos. Fin de la cita. También hemos detallado anteriormente a la comisión en nuestras presentaciones anteriores, la brutalidad física a la que fue objeto el señor Amesiane durante su estancia en Guantánamo, generó problemas psicológicos debido al abuso. Desde 2007 pasó de confinación en solitario y a lo que se llama el Campo 6. Imagínense qué es el Campo 6. Ellos lo describen como una tumba sobre la tierra, que es una superprisión hecha de acero y concreto donde nadie tiene contacto con nadie más. Solamente están en una celda sin una ventana. Solamente ven paredes en color blanco todos los días, todo el día. Y el señor Amesiane describió esa experiencia a la comisión. Cito, si quieren empezar a entender qué se siente estar encerrado en aislamiento en una celda completamente blanca sin liberación durante muchos meses, me gustaría que tomaran en consideración lo siguiente. Imagínense que entran al baño donde viven, cierren la ventana, cierren la puerta y quédense ahí durante un año. Imagínense que el único momento en el que salías de ahí es que salías a bañarte, salías desnudo frente a tus guardias, te humillaban y te insultaban por tu creencia religiosa. Si no, te llevaban a otra celda donde veías un pequeño trozo de cielo, pero nada más. Esto podía suceder en cualquier momento, incluso a mitad de la noche. Así que realmente no sabes si eso es lo que estás viendo. O tal vez, no, tal vez había otro prisionero, pero dado que estaba oscuro, no nos dábamos cuenta. El único momento en el que salías de tu celda era para fines de interrogatorio o para reunirte con tu abogado que inmediatamente seguía un interrogatorio sobre lo que le habías comentado a tu abogado. Ciertamente, los guardias hacían todo lo necesario para que no nos reuniéramos con nuestros abogados. Muchas veces, por ejemplo, cito, tienes una reservación el día de hoy. Para nosotros, reservación significaba un interrogatorio. Y esa era una cita en lugar de reunirnos con nuestros abogados. Eso sucedía todos los días, todo el día, cada semana. Esto lo digo para que entiendan cómo sufrí tanto y cómo estuve a punto de perder la razón en ese horrible lugar. Y yo no perdí la razón, pero vi que muchos otros sí, de los que estaban en el campo seis. Después de casi 12 años de este tipo de abuso, tanto psicológico como físico, que, como se dijo, no ha sido rebatido, en diciembre de 2013, el señor Amesiana fue enviado a Argelia, el lugar donde él temía que fuera objeto de persecución. Y se le envió en un navío mercante, que era una violación flagrante a sus derechos. Es una violación que esta comisión ya ha determinado como establecida en el reporte que se emitió acerca de Guantánamo. También me gustaría enfatizar que durante el tiempo en el que el señor Amesiana estuvo en Guantánamo nunca tuvo una vía jurídica legal para presentar sus reclamaciones desde su estancia en Guantánamo hasta que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos reafirmó su estatus en 2008. La cuestión acerca de que un detenido pudiera llegar a la puerta frontal fue objeto de muchísimos litigios que vio la oposición del Estado. Para el 2008, el señor Amesiana recibió la aprobación para ser transferido y unánimemente se decidió que el señor Amesiana era objeto de transferencia, que eso obraba en apego a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Una vez más fue objeto de transferencia en la administración de Obama en 2009. Lo que me gustaría que entendiera la comisión el día de hoy es que el no comprender su transferencia en 2008 y 2009, el gobierno de los Estados Unidos acudió a las cortes para evitar que nosotros ejerciéramos los derechos de transferencia para el señor Amesiana. Es posible que la comisión recuerde que a principio del litigio de este caso, durante la resolución amistosa para este caso no tuvimos permitido por parte del Estado que se informara a la comisión que él había recibido a su aprobación para su transferencia. No nos permitieron hacerlo. Ellos estaban ocultando el hecho de que él había sido aprobado para su transferencia. Ahora, que el gobierno argumente ante las cortes del gobierno de los Estados Unidos, ya que no había nada que pudiera darle, ni ningún resarcimiento adicional que pudiera conferirle. Así que empezamos el caso a partir de sus objeciones. Así que a partir del periodo de 2009 a 2013, no pudimos litigar por una cuestión de habeas corpus. Obviamente, esto tuvo un efecto bastante negativo en el caso y la capacidad que tiene la comisión de entender exactamente qué es lo que estaba pasando con el señor Amesiana en Guantánamo. Eso también evitó que nosotros y la comisión informara a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos acerca de la situación. Y hubo una solicitud desde hace mucho tiempo para que la comisión utilizara su venia para instar a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos para que nos apoyaran. Esa es la solicitud que nosotros presentamos ante ustedes. Hay ciertos países que no voy a mencionar debido a una cuestión de confidencial. No podíamos enviarlo a esos países. La información de que él ya estaba aprobado para su transferencia. A final de cuentas, se le regresó a Argelia donde fue objeto de persecución. Y desde ese momento ha seguido siendo objeto de las consecuencias secundarias de este tratamiento. Continúa sufriendo daños físicos y psicológicos, así como la incertidumbre de si en algún momento se le va a arrestar, detener o interrogar arbitrariamente. Por eso decidió no comparecer ante esta comisión. También sufre del estigma a Guantánamo. A donde vaya, él siempre será un detenido de Guantánamo. Y el gobierno de México le dio una visa. Y el embajador mexicano en Argelia habló con él y le comentó la importancia de los procedimientos de visa. Es algo que agradecemos bastante y es algo que fue muy importante para el señor Amesiane al ser un detenido de Guantánamo, de que alguien llegara a hablarle como humano. Eso fue muy importante porque aún en este día el estigma es bastante grande. Como dice el señor Amesiane en su declaración, cito, desde entonces he tratado de mejorar mi situación. Ha sido bastante difícil debido a mi estatus de detenido en Guantánamo. Y como expliqué, obtuve mi documentación incluyendo un pasaporte. No tengo dinero, no tengo trabajo permanente, ni ni siquiera una casa propia. Pero debido a la generosidad de mi trabajo, ya no era un vagabundo a mis 50 años y pude empezar un poco mi vida. Cierre de cita. Ahora bien, una de las preocupaciones del señor Amesiane es que a partir de su detención sea objeto de otra detención. Y hemos sabido que a partir de su liberación, ahora mi madre que es muy vieja y un hermano que vive en Canadá, tratan de enviarme cosas. A Guantánamo para mi cuidado, nunca la recibí, pero el gobierno intentó. ¿Cómo podían impedirle a mi madre que lo intentara? Es lo que hacen las madres y mis otros familiares también son víctimas de Guantánamo. Un capítulo final en la saga del señor Amesiane es que en la primavera de 2017, es que se le enjuiciaría en Argelia por cargos de crimen organizado y terrorismo en Argelia. Y recibió una notificación de dos días. Supongo que fue una enorme sorpresa de que enfrentaría estos cargos, porque era completamente inocente. Y nos preocupa bastante de que este es el punto en donde el gobierno argelino tenga un vínculo con ustedes para que siga en prisión durante muchos años más. Obviamente, para nuestra buena sorpresa y para nuestra paz mental, el gobierno argelino y la corte en Argelia lo exoneró de todo cargo a los 50 minutos del juicio. Y debido a la cuestión fáctica que se ha presentado ante esta comisión, estos hechos no han sido rebatidos ni por la ley local ni por la ley internacional. Y en este punto, la comisión bien podría suponer que esto es cierto. Muchas gracias. Buenos días. Voy a cubrir un poco acerca del procedimiento y el historial del procedimiento de los trámites. Teniendo en menos cómo han sido estos casos, han sido presentado en comisión con respecto a los hechos y a las leyes. La petición se llamó y se presentó en agosto del 2008 con respecto a sus medidas cautelares. Y tenemos este reporte de admisibilidad para el 2012, que también se tiene la comisión. Se estaba declarando que se tienen ciertas violaciones claras. Se necesita sugerir que la comisión no tiene la competencia para el caso en contra. Y generalmente, en este caso, el reporte de admisibilidad tiene una jurisdicción completa de esta comisión. Las detenciones continuas sí que están agregando un mal tratamiento y una falta de son los casos en los cuales esta comisión va a actuar sin ninguna demora. Es mucho más que imperativo que se esté a la comisión de procedimiento con el 2009 bajo las discusiones que se tienen en la comisión y conforme a todos los criterios. Y después se le privó a la libertad del señor Tachemel y que se utilizaron estas medidas cautelares para tener otras consideraciones y que se tenga una falta de la estructura judicial que pueda llevar a tener un resultado con las diferentes peticiones que han sido archivadas. También se ha solicitado dos veces ante esta comisión en nuestra petición inicial. Nuevamente, se puede tener esta violación de las medidas cautelares. Y voy a darle lectura. Estamos conforme a un análisis legal y que se está presentando que este no es un caso de complicación con respecto a la ley. Y los derechos de violación y que para los diferentes actores del Estado y que no son las diferentes atribuciones. También se ha tomado este análisis que hace necesario para la definición de este caso. En el 2015 se tiene este reporte de declaración en el de Guantánamo bajo las medidas cautelares a favor de la gente en Guantánamo, donde están tratando la detención y ha sido una tortura y una gran deshumanidad en su tratamiento, daños y la falta de acceso a la justicia y que esto ha sido de manera colectiva. Nuevamente, como se ha mencionado en otro reporte, también se ha tenido la conclusión para el Estado de Algeria y que se esté violando. Dado que tenemos prueba de todas las violaciones en diferentes otros documentos y en peticiones anteriores, tenemos tres violaciones clave. Primero, con respecto a la integridad personal, los peticionados han dicho que van a tener este tratamiento de tortura y degradante y que va a ser conforme a la religión. La provisión con respecto a la tortura, como se establece en la ley internacional y la ley local, así como en la declaración de Estados Unidos. Y hoy escuchamos acerca de esta detención incomunicada, donde mientras se seguía siendo torturado con diferentes métodos, y que ha tenido este abuso, que mantengan todas estas medidas y que tengan las diferentes atribuciones. Segundo, con respecto a las veces y la legalidad de las detenciones, como es que sea un procedimiento a través y que se pueda entender este marco de trabajo. Y esencialmente, con este procedimiento y dictámenes se han ido llevando a través de las diferentes audiencias con los jueces y que han tenido estas detenciones individuales y que también están poniendo en juicio o en tela de juicio las garantías con las declaraciones que una vez que se les priva de la libertad y que van a tener su detención, en la jurisprudencia americana que pueden tener muy larga. Ahora que tenemos para los abogados de la defensa y que no han tenido hasta finales del 2014, una vez que se ha tenido esta o se ha emitido esta petición, se pasaron tres años de la detención y nuevamente en el 2008 y que después se llevó a su aislamiento. Tenemos esta determinación a través de un juicio civil y de su detención, por lo que durante estos 12 años no había cargos ni tampoco había ninguna determinación. Tercero, quisiera resaltar la situación de la impunidad constante y también no hay opción con respecto para la legalidad y poder recibir esta detención con todas las normas de la ley. Y no va también una falta de confianza para los perpetradores y que no se tenga ningún cargo criminal para aquellos que han implementado y diseñado estas violaciones. También estamos utilizando la inmunidad criminal también para los diferentes individuos. En hecho, los Estados Unidos han empleado la amnistía para poder tener estos derechos acorde a la Convención estadounidense. También permanece la información clasificada dentro de la Comisión y también escondida del público. Tenemos este contexto de los Estados Unidos que no tenemos para llevar a esta impunidad y que tenemos la compensación. Si nos puede mostrar cuál es la falla completa para todo lo que ha pasado en Guantánamo y de lo que estamos hablando de cargos penales y diferentes daños que deben de ser compensados a través de estas peticiones. Estos han visto que han sido hacia los diferentes cuerpos de derechos humanos a los que nos hemos dirigido. Sé que el detenido ha buscado los cuerpos de derechos humanos en Naciones Unidas y en la Corte Europea y hacia esta comisión. En el pasado o en los últimos 16 años, la Comisión ha recibido las peticiones y de muchas de las partes relacionadas en lo que se llama esta guerra contra el terror. También tenemos la jurisprudencia de los derechos humanos y de algunas agencias de derechos humanos para los casos, por lo que le instamos a la Comisión a que en este caso de la señora Messia decidan en este caso conforme a sus méritos y a sus reparaciones. Entonces, también sabemos que debe incluir el conocimiento o un reporte de méritos por haber sido violados sus derechos. También solicitamos que la Comisión ordene esta atención médica y apoyo financiero para el señor Messia. No tiene ningún ingreso ni ninguna posibilidad de poder tener una ganancia económica ni tampoco ninguna posibilidad de apoyarse a sí mismo, incluyendo cosas básicas como abrigo y comida. Y finalmente, quizás lo más importante es que le pedimos a la Comisión que permanezca involucrada en los problemas de Guantánamo. Esto es un hecho de no se repite. Seguimos teniendo a 41 personas detenidas en Guantánamo, cuando menos cinco de ellos ya se les ha aprobado la transferencia. Algunas de ellas que se le han aprobado la transferencia desde el 2009. Por lo que le estamos instando a la Comisión a que permanezca involucrada y asegurar que sus voces han sido escuchadas. La señora Messia dijo, y voy a citar a los miembros de la COSINEOC. Les estoy pidiendo de manera más respetuosa lo siguiente. Por favor, tomen una decisión de mérito conforme a mi caso. Les estoy pidiendo reparación y poder tener toda la ayuda necesitaria para poder continuar con mi vida y dejar a Guantánamo atrás. En el pasado, para siempre. También quiero una disculpa. Les pido a los representativos de los Estados Unidos y a su gobierno que se disculpen por lo que su gobierno hizo conmigo. Y hasta la Comisión, también tengo una última petición. Les pido, por favor, permanezcan involucrados en el tema de Guantánamo. Y asegúrense de que las voces sean escuchadas en toda la comunidad internacional. Por favor, ayuden a los hombres que siguen en Guantánamo y que también fue aprobado para la transferencia. He visto a esta familia, a su madre, a sus hermanos y están devastados por su detención que continúa. Por favor, permanezcan involucrados en estos temas e insten a las diferentes autoridades para El Salvador en Uruguay que han hecho al tomar hombres de Guantánamo. Asegúrense o ayuden a cerrar esta presión tan horrible. Muchas gracias. Voy a invitar a los estados, a los representantes del Departamento de Estado. Tienen dos minutos más que no utilizaron los que realizan las peticiones. Distinguidos comisionados, representantes del señor Amesien y representantes de gobernamentales, así como colegas. Como ya lo dije, my name is Andrew Stevenson de la misión de Estados Unidos para la OEA. Y estamos complacidos de estar aquí para representar al gobierno de los Estados Unidos. Nos gustaría enfatizar que los Estados Unidos permanece uno de los que apoyan fuertemente de lo que hace la comisión en toda América. Y también es uno de los contribuidores como financiamiento voluntario. Muchas gracias al gobierno de México por invitar a la comisión y a los Estados Unidos para estar involucrados en estas audiencias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y tenemos al Departamento de Estado, así como el consejero legal, para poder dar esta presentación. Y ahora le voy a pasar la palabra a Jay. Muchas gracias, Andrew, miembros del comisionado y secretario ejecutivo, colegas de otras mesas. Bueno, yo soy James Bishop y estoy muy complacido de estar aquí frente a ustedes. Nomás quisiera aclarar cuáles son los comentarios que son más o menos de 25 minutos. Si están de acuerdo con ello, quizás pueda abreviarlo un poco. Aquí estamos hablando que se está cubriendo un poco acerca de la discusión que se tiene el día de hoy ante la comisión ya por 15 años o inclusive mayor a 15 años. Como Andrew lo mencionó, tenemos esta audiencia diplomática esta mañana. Y esta es la 17ª vez que aparecemos aquí, comparecemos para tener estos con respecto a los problemas con Guantánamo. Y tenemos a los 254 detenidos que han estado en la bahía de Guantánamo. Hemos participado en otras tres audiencias diplomáticas y cuatro reuniones de trabajo con respecto al tema de Guantánamo. Y que se ha tenido en este reporte también hemos tenido algunos escritos o documentos sometidos para los casos individuales. A pesar de los recursos limitados, la comisión ya ha explorado esta área con gran detalle. Este caso en particular tiene un gran historia, ya que la comisión y como ya se va a explicar en agosto 2008, la comisión se regresó a estas medidas cautelares específicamente para poder proporcionar las condiciones a los detenidos en Guantánamo y que se transfiriera a Argelia. En el 2012 se escuchó durante la audiencia acerca de nuestro detenido en las Argelia, que también estaba presente durante esa audiencia. En el 2010 tuvimos una segunda audiencia con respecto a esta petición. Los Estados Unidos presentaron la información y que estuvieron siguiéndolo de manera esquita para marzo de 2011 y para agosto de 2012. Para marzo de 2012 la comisión encontró la petición del señor de la admisión no admisible. Y en julio también le dijo a la comisión que quería tener estos acuerdos amistosos. La comisión entonces convenió que tenía para diciembre de 2012 y que hubo otra reunión en el 2013 de los documentos de ambas reuniones. Aquí tenemos estas discusiones para tener un arreglo amistoso. En diciembre de 2014, el señor de la admisión se repatrió a Argelia. En general, el señor de la admisión y su abogado han tenido otros dos sometimientos, incluyendo el último que para nuestra respuesta es el abogado de la defensa de la admisión para diciembre de 2016. Y esta audiencia es la tercera únicamente para este caso. Esta historia muestra que la comisión ya tiene ante ustedes la información de este caso, lo cual surgen diferentes las preguntas de si se tiene la utilidad de tener otra audiencia utilizando todos estos recursos. La utilidad de otra audiencia también es para que se cuestiona con que la comisión tiene tantos otros casos abiertos, inclusive en el 98 y en únicamente en los Estados Unidos y muchos otros que incluyen a los miembros de los estados de la OEA, incluyendo a México. Y esto sigue creciendo más allá de la capacidad de los recursos de la comisión y que puede ser un poco más preocupante. Y déjenme repetirles cuál es mi deseo de continuar trabajando con ustedes, así que sabemos todos los esfuerzos que ha hecho la comisión. Antes de poder llegar al fondo de esta petición, me gustaría mencionar algunos de los hechos procedimentales. Especialmente el señor Amesian se repatrió a su país de origen en el 2013, que es Argelia, y se liberó de nuestra custodia en ese momento. También estamos con el conocimiento de que la comisión había solicitado estas medidas cautelares para tratamiento durante su custodia en los Estados Unidos. También se hizo la recomendación para tomar algunas medidas de que no fuera transferido a su país, ya que teníamos sus fuertes sospechas de que podía estar su vida en peligro, que podía estar sujeto a algún otro tratamiento o tortura. También, aunque la comisión ha hecho diferentes recomendaciones, la comisión y los instrumentos de gobernabilidad de la comisión no dieron la autoridad ni requirieron de que los Estados estuvieran adoptando estas medidas cautelares y como se ha solicitado repetitivamente para el caso de MSN y sus otros que han hecho peticiones. Esto veis con refermo conforme al artículo 25 de la regla de peticiones. En nuestro artículo 25 nos pide a la comisión hacer una solicitud que adopte estas medidas cautelares, pero los miembros de los estados de la OEA no han hecho ningún mandato para poder llevar a cabo estas medidas cautelares sean obligatorias, sino cínicamente como medidas y que tengamos parte de la convención, lo cual en Estados Unidos no está obligado. Inclusive los estatutos nos están requiriendo que esas medidas sean para los miembros. También el estatuto nos está dando el poder de solicitar a la Corte Interamericana pueda dar estas medidas provisionales y que estén sujetas a su jurisdicción. Por lo tanto, no hay ninguna disposición en la Carta de la OEA ni en los estatutos o en la Convención Americana que tenga la autoridad para poder solicitar o a cualquiera de los estados miembro de la OEA para poder tomar estas medidas cautelares, tales como que la comisión y su solicitud de este tipo de medidas puede ser no una recomendación forzosa. Recuerden que con las acciones y con respecto al caso de Amisian, fueron consistentes con la solicitud de las medidas cautelares. Tenemos un país en donde tenían grandes sospechas de que podía estar en peligro o poder ser torturado y que voy a discutir con mayor detalle en unos minutos. Estas medidas cautelares se pueden mover, así que el señor Amisian ya no está bajo la custodia de Estados Unidos. Ahora, con respecto a las autoridades y más allá de estas medidas cautelares, los Estados Unidos reiteran su posición de que la comisión únicamente puede emitir recomendaciones, pero que no puede obligar a que los estados acaten estas decisiones. Tengamos a los estatutos de manera general y la comisión se creó para promover, observar y defender los derechos humanos. En el artículo 106, en la carta y en el artículo número de los estatutos, que establece claramente que la comisión es un órgano consultativo para la OEA y no tiene la responsabilidad para los derechos humanos. En el artículo 18 de los estatutos, dice cuáles son las funciones generales de la comisión. Y en el artículo 20, que dice cuáles son los poderes que los van a ayudar a complementar con respecto a las medidas y que también tienen el poder de dar recomendaciones, pero no de que se tengan que acatar estas recomendaciones. Tenemos el poder que va a estar definido como bien la conciencia y cito, pongan atención a hacer las recomendaciones o desarrollar esta conciencia de los derechos humanos, que no son las funciones, son las aplicaciones en donde puedan tomar decisiones que tengan que acatar los Estados Unidos. Que existen bajo la petición de esta audiencia, nuevamente estamos tomando con la discusión que se hizo en diciembre 26 de este carácter no obligatorio de la institución. La jurisprudencia del sistema americano va a reconocer la declaración de una fuente de la obligación para los miembros de los estados de la OEA. Por supuesto, es cierto que la comisión y la fuerza interamericana han tenido una buena perspectiva que la declaración sí es una fuente de obligación, pero tenemos un muy buen respecto hacia las perspectivas y visiones de la comisión, pero simplemente no aceptamos y nunca hemos aceptado estas vistas y que no estamos obligados por la ley internacional. Lo que sí reconocemos son las buenas intenciones para aquellos que tengan una fuerza, que tengan mayor fuerza y que los estados soberanos puedan tomar y que tengan estas obligaciones legales para poder imponer las obligaciones legales sin que hayan sido aceptadas a través de un DIPSE, que es exactamente esta jurisprudencia y las comisiones de la comisión en el 81. Ahí está en el corto y está en la opinión del consultor y no únicamente que el estado va a negociar y después ratificar la carta de las OEA o sus modificaciones, especialmente el del protocolo del 97 en Buenos Aires o a los estados que adoptaron el estatuto de la comisión, así como la declaración como una fuente para la ley internacional. Desde mi perspectiva, no importa cuántas veces la comisión o la corte puedan tener esta perspectiva, por supuesto, tanto como nosotros estemos conscientes, vamos a estar reconsiderando el razonamiento. Como un estado soberano, los Estados Unidos están de manera voluntaria a acatar las leyes internacionales y lo toma de manera muy seria, pero nunca hemos tomado una obligación en donde se esté en contra de la declaración, no la hemos ratificado tampoco en la carta de la OEA o cualquiera de sus modificaciones, ni tampoco cuando sea un estado de la OEA haya adoptado este estatuto. Entonces, cuando menos desde el principio de los 90, también estamos argumentando en frente de la corte en el 98 y se ha tenido esta declaración persistente y que se han utilizado en los diferentes sometimientos con los años. Nos damos cuenta que la comisión no va a cambiar su perspectiva y van a tener que tienen estas medidas cautelares, no importa cuántas veces estemos en lo contrario, simplemente tendremos que continuar en discordancia y que tenemos un diálogo respetuoso y tenemos un compromiso moral y social para la declaración de los Estados Unidos. Ahora voy a decir un poco acerca de las competencias de la comisión en este caso. Primero, estamos reiterando nuestra posición de que el único instrumento relevante que puede ser el competente y que pueda aplicarse y evaluarse, así como conducir a los Estados Unidos. Si esa es la declaración no obligatoria, tenemos la comisión que va a estar considerando las peticiones con respecto a las alegaciones de violaciones y que puedan tener estos instrumentos conforme al artículo 23 de las reglas. Se identifica la declaración de Estados Unidos como un instrumento aplicable para las convenciones y de las partes de las convenciones. También tenemos otros instrumentos en donde Estados Unidos no es parte de estos instrumentos, por lo que para los Estados Unidos el único instrumento aplicable es la declaración de los Estados Unidos. Sin embargo, las peticiones de admisión van por afuera o van más allá de la aclaración de Estados Unidos en situaciones de conflicto. Y como ya lo dije en la audiencia anterior, la ley está así. Y así estamos teniendo este órgano controlador de la ley y que vamos a tener para la protección de las víctimas de guerra. Se tienen estos estatutos que estén considerando y que vaya quizás no la incorporación en los principios de la declaración de los Estados Unidos, ni tampoco va a aplicar cualquier otro instrumento de tortura que esté por fuera de la declaración. Y un punto final en competencia, los que están haciendo las peticiones que están aquí en la audiencia, lo hemos escuchado nuevamente esta vez que la comisión ya ha declarado su competencia en este caso. Y por lo tanto, los argumentos son relevantes y eso es incorrecto desde nuestra perspectiva, aunque la comisión no es un cuerpo judicial, sí es un cuerpo o es un órgano que guía. Y este principio puede estar sujeto a la jurisdicción o a la reacción en materia y que podamos tener y que puedan estar reconsiderándose por ese órgano. Como un punto final procedimental, me gustaría hablar acerca de una afirmación del abogado del señor Amesian. En la carta donde se solicitó la presente audiencia habla acerca de que la comisión considere ciertas las afirmaciones fácticas en el 15 de septiembre y sus muchos anexos que incluyen alegatos de que el señor Amesian es indigente y vagabundo como resultado de las acciones del gobierno de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos no ha refutado esas afirmaciones fácticas, rechazamos que el gobierno de los Estados Unidos sea responsable de las situaciones de vivienda y financieras en Argelia que tiene el señor Amesian. Según el artículo 38, solicita que el estado respondiente dé una respuesta que en este caso hay muchísimos. Como expliqué anteriormente, ni tenemos que responder a todos los alegatos fácticos que se numeran en muchísimas páginas de las solicitudes que presentó el abogado para la atención de su caso. Y aunque la comisión considere que estos actos son ciertos a partir del artículo 38, pareciera que este artículo establece un uso responsable de la evidencia en los tribunales y en el que una parte puede pensarse que posee información o documentación que refute la reclamación. En este caso, la información en cuestión no solamente está en posesión del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, no la tenemos. La mejor fuente de esta información es el señor Amesian mismo. El artículo 38 es solamente una nota en estas cuestiones. Ahora, vamos a hablar de cuestiones de mérito. Los alegatos del señor Amesian indican que los Estados Unidos violó el principio de reforma. Y dice que el señor Amesian que está garantizado en la Constitución de los Estados Unidos cuando se le repatrió a su país de origen en diciembre de 2013. Antes de pasar a la cuestión de mérito de estas preguntas, la comisión y su postura. En su red de prensa de diciembre de 2013, el gobierno de los Estados Unidos habló de que la transferencia del señor Amesian no era sustánama. Es por eso que regresó a Guantanamo en junio de 2015. Con respecto a la comisión, fue altamente inapropiado para que hiciera estos hallazgos prematuros cuando los procedimientos aún estaban en proceso. Aún cuando la parte había presentado hechos y evidencia, afectaba uno de los elementos cruciales de este caso. Por lo tanto, nosotros solicitamos que la comisión no considere estos hechos como una resolución prematura a este caso. Es importante recordar que el caso del señor Amesian nunca fue sujeto a tratamientos inhumanos, a tratos inhumanos y violencia. La reclamación no es legítima porque ningún artículo de la declaración de los Estados Unidos ni explícita ni tácitamente esta cuestión. Tal como lo explicamos en nuestra presentación, nosotros, el gobierno de Estados Unidos, estamos en desacuerdo con la postura de la comisión, dado que el problema en cuestión, la remoción de una persona pudiera representar una violación por parte del Estado removente en términos de la eliminación del artículo 26 de la declaración. Además de caracterizar indebidamente el castigo de remoción, se está representando falsamente la reclamación debido a que se está apelando a procedimientos que no se rigen en la declaración de los Estados Unidos. Así que nosotros en Estados Unidos regulamos la entrada y salida de los ciudadanos y de los ciudadanos que están sujetos a obligaciones internacionales. Y aunque los Estados Unidos no ha asumido ninguna obligación en el protocolo y la convención de la aplicación de no tortura, esto está fuera de la competencia de la comisión para que lo interprete como dije antes. También cabe mencionar que en respecto a este caso, también se basa en una interpretación del artículo 3 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, establecida por el Corte de Ley de la Unión Europea en el caso de contra la Unión Europea y Londres. Ya lo que prohíbe ciertas formas de castigo, no solamente ciertas formas de castigo, sino también trato inhumano y degradante. La comisión debiera atender estas cuestiones porque es problemático y su opinión en el caso no atiende la definición pertinente de castigo. Y la remoción del solicitante, una persona que tenía VIH, que se le repatrió a su país natal. Con el fin de evaluar todo lo anterior. Habiendo dicho lo anterior, reiteramos que la política que tienen los Estados Unidos es no transferir a ningún individuo a un país extranjero donde es probable que sea objeto de tortura. Esta política incluye transferencia de los detenidos de Guantánamo, tal como se refleja en la ley de Estados Unidos. Para dar consecución a los objetos de las transferencias de todos los contactos, los Estados Unidos han establecido ciertas recomendaciones en 2009 que incluyen prácticas acerca de los detenidos de Guantánamo que tienen que aceñirse a las políticas internacionales y de los Estados Unidos y que se hacen las transferencias para que no sean objeto de tortura. Además de un anexo clasificado, todo lo demás es de acceso público. Todos los transferidos de Guantánamo reciben aseguramiento de un trato justo por parte del gobierno que lo recibe. Este tratamiento es congruente con nuestra política y los oficiales de Estados Unidos consideran que los factores pertinentes acerca del transferido, considera que muchos factores, él es el registro del ciudadano y factores específicos que el individuo en cuestiones tiene probabilidades de ser objeto de tortura y cualquier otro trato inhumano. La cuestión central en la evaluación de los aseguramientos del gobierno extranjero es tomarlas como muy probable que el individuo sea torturado al país donde se le tortura y eso se tiene que determinar de forma casuística y tienen que reflejar un compromiso claro y confiable para tratar al individuo con humanidad y que dicho trato es consistente con las leyes internacionales y nacionales. Los Estados Unidos consideran la adecuación de los aseguramientos que informacionan acerca de las condiciones del penal, la capacidad del país, la capacidad de ofrecer aseguramiento, los desarrollos del país que cumplen con los aseguramientos relacionados, etcétera, etcétera. Los Estados Unidos toman pasos diplomáticos de que el detenido en cuestión se ha tratado con justicia. Hablando de este factor... Recuerde que tiene dos minutos más. Sí, lo recordaré. Gracias. Los Estados Unidos ha tomado otras medidas como la capacitación de las fuerzas armadas y la suspensión de transferencias cuando así correspondía. Ahora, hablando del caso específico del señor Amesiane, él fue repatriado a su país natal después de examinar una gran cantidad de factores, incluyendo aquellos de seguridad. La transferencia se apegó a las prácticas de transferencia de repatriados extranjeros, las políticas de tratamiento justo y se coordinó con el gobierno argelino para que se le garantizara un trato justo. El Estado Unidos solamente lo repatrió después de que el gobierno argelino aceptara cumplir con las obligaciones de trato justo, tanto a nivel local como internacional. El señor Amesiane, así como lo entendemos, está libre en Argelia. Si bien es indigente y sus condiciones de vida son bastante difíciles en el país, todo nos indica que él no ha sido objeto de un maltrato que indica una violación de un principio de trato justo. Es por eso que los Estados Unidos rechazan la aseveración de este principio, aun cuando pudiera estar en la declaración. Por eso, la comisión debiera retirar sus afirmaciones y no considerar esta reclamación, donde demostraremos que la detención del señor Amesiane fue ilegítima en las leyes internacionales y locales, así como la detención de otros detenidos de Guantánamo. Y que los demás detenidos en esta cuestión estén en ciertas circunstancias, encuentren vías de habeas corpus, incluso en las cortes civiles. Nosotros tomamos con mucha seriedad nuestra responsabilidad garantizar el trato humano y justo de los detenidos en Guantánamo. Y nuestras leyes y políticas lo reflejan. La presentación de diciembre de 2016, así como la de marzo de 2015, responde al reporte de la comisión donde se elaboran más detalles. No tenemos más tiempo, así que no vamos a cubrir esos detalles. Habiendo dicho lo anterior, voy a concluir que la comisión no tiene competencia en los alegatos del señor Amesiana. Por lo tanto, la comisión debiera rechazar esa petición. Gracias. Muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra al comisionado Olasco para su intervención. Presidenta, también expresar mi agradecimiento a la participación en la presente audiencia de la digna representación de la parte peticionaria, así como a la digna delegación de los ilustres Estados Unidos. Y es claro que la presente audiencia convocada por la Comisión Interamericana es con motivo de recibir los, ya no el testimonio, los alegatos sobre un informe de fondo, por lo que los argumentos relativos a la competencia han quedado saldados en el informe de la Comisión Interamericana de Admisibilidad, con independencia de que todos y cada uno de los argumentos serán considerados. Gracias. Yéndome al fondo, que sería el propósito de la presente audiencia, quisiera recibir información adicional más detallada en cuanto al procedimiento implementado para determinar que el lugar al que debía ser transferido en diciembre de 2013, el... 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 fue... fue... ¿cuál fue? Y, sobre todo, a la luz del principio de no devolución. Esto es, por una parte, sabemos lo que alega la parte peticionaria, que... y esa parte también la reconoce el Estado, en cuanto a que desde el 2008 había una orden de transferencia y también yo quisiera que proporcionaran información detallada porque la misma no se ejecutó propiamente, después la orden propiamente de liberación, sino hasta 2013. transcurrieron estos cinco años, por una parte, ¿verdad? Y también está, sabemos, una... una decisión de 2010 intermedia, o sea, órdenes que se... ya se habían... emitido en cuanto a la transferencia y después la liberación. Y ya situándonos en 2013, reitero, el procedimiento específico, ¿verdad? Seguido para determinar, reitero, que el... al liberarse fue una... un traslado, ¿verdad?, a Argelia y, por otra parte, sin que se alega que la defensa hubiera tenido conocimiento, ¿verdad?, que me aclaran esta parte si tuvo especial, si tuvo conocimiento de esta decisión, la defensa de lo que habría de ocurrir y también esto, reitero, a la luz del principio de no devolución y con independencia de que la Comisión insistará y es una posición de las razones por las cuales tanto su competencia para emitir decisiones, medidas cautelares, así como su alcance normativo, que será definido. Pero lo que no habría duda es que se tendría... se habría hecho el conocimiento del Estado el que no habría, no debiera ser deportado a un país donde pudiera ser sujeto a tortura y esto como lo analiza principalmente el Estado y teniendo en cuenta si se tenía o no conocimiento de que el propio... antes de la detención, él... precisamente la parte peticionaria, el mismo Amesiane había solicitado asilo en Austria, según menciona la parte peticionaria, y a Canadá debido al temor que tenía de regresar a su país de origen y como incluso se trasladó a un tercer país cuando no obtuvo el asilo que fuese Afganistán. Entonces, todo esto, los indicios o elementos que tenía él de la posición que asumía Amesiane y fue, pues, reitero, a la luz del principio de una devolución que reconoce el Estado su vigencia, cuáles fueron las determinaciones que lo orillaron y el procedimiento seguido para tomar esa decisión de remitirlo a su país de origen. Gracias, presidente. Gracias, comisionado Orozco. Muchísimas gracias, comisionado Orozco. El otro comisionado dice que no tiene ninguna otra pregunta, así que pasaré la palabra a la secretaria para que dé su intervención. Presidenta, la pregunta sería principalmente para el Estado... Muchísimas gracias, señora Presidente. Obviamente, me gustaría saber cuáles son sus comentarios y tiene que ver con el acceso a las garantías de protección y justicia. Estamos de acuerdo que las partes que el señor Amesiane había presentado una solicitud de avias corpus en 2015 y las partes en 2008 reconocieron que la decisión fue denegada. Y si entiendo bien, las partes están de acuerdo con que el señor Amesiane estaba autorizado para su transferencia en 2008 y 2009. Y si entendí bien, las partes están de acuerdo que hubo un resultado que rebatió el gobierno después de haber un resultado en que se había dicho que no se iba a proceder con él. Simplemente se detuvo ese proceso, nunca se decidió. Y, obviamente, estamos de acuerdo que se le transfirió en 2013. Así que la cuestión es cuál es la comprensión que tiene el Estado sobre el alcance del debido proceso en este caso y qué entiende el Estado acerca de la decisión de cerrar el procedimiento de Aves Corpus sin que haya una intervención de las Cortes Federales. Eso se basa o se justifica por instrucciones en el debido proceso que se aplican a los detenidos de Guantánamo o con la decisión teórica que se ofrece a cualquier otro ciudadano estadounidense. ¿Quedó clara la pregunta? Gracias, señora Presidente. Gracias. Agradezco sus preguntas e intervenciones. Me gustaría hablar de ese asunto también. Estoy un poco sorprendida donde hay ciertas conductas parecidas de los Estados Unidos con respecto a su determinación de que esta persona en particular no sería transferida. de lo que nosotros llamamos en el sistema que es una detención ilegítima porque nunca se le había acusado de nada. Y esta situación había continuado durante muchos años. Al haber decidido en 2008, que es la parte donde realmente me llama mucho la atención, en 2008 se tomó la decisión de que se le iba a transferir. ¿Por qué tomó tantos años para hacerlo efectivo? No lo entiendo. Tal vez no lo entiendo, pero díganme, ¿por qué tomó cinco años? Sí, señor presidente. Entiendo que según las declaraciones del Estado, se hizo una verificación del país a donde se transferiría la persona, que fue una decisión unilateral tomada por el mismo Estado. Por lo que entiendo que los peticionarios indiquen que fue transferido contra su voluntad, porque yo creo que no le preguntaron qué opinaba sobre a cuál país le gustaría ser transferido. En ese momento se le transfirió a Argelia. Supongo que los Estados Unidos sabía que la persona se sentía intranquilo con ser transferido a Argelia, dado que había la posibilidad de que no estuviera seguro. Y en ese caso, ¿qué pasos tomó los Estados Unidos para apaciguar a esta persona sobre que había la posibilidad de que estuviera en peligro? ¿Les tomó cinco años para que revisaran esto? Bueno, parecería que con respecto a la transferencia que tomó cinco años, el Estado dio un paso adelante y diez hacia atrás. Y para un abogado que esté versado en el sistema parecería imposible de entender. Yo no soy experta en las cuestiones religiosas debido a las situaciones de conflictos y guerras. No es parte de mi formación como abogada. Pero puedo decirles que yo estuve involucrado en una situación de conflicto. Es por eso que tanto mi esposo y yo estamos en esta parte del mundo. Sin embargo, también han indicado que tenemos que llegar al meollo del asunto. Y el comisionado debe tener la atención de conjugar todos estos dos factores. Dada la historia de la comisión y debemos de ser cautos al hablar de conclusiones sobre méritos. Voy a tratar de leer mis notas, permítanme. Tampoco entiendo. Tampoco entiendo. Quizás cuando estamos considerando todos los documentos y que estén considerando el mérito. ¿Por qué? ¿Cómo este país? ¿Cómo este país? ¿Cómo es esta situación de guerra? Pudo detener a alguien por tanto tiempo sin ningún cargo. Y esta persona declara que su vida ha sido completamente arruinada por estos años en prisión. Y eso está inclusive, se advierte en algunos de los documentos. No es algo como vil, es vil. Pero se intervino en su vida de maneras horribles y en realidad, al final de 12 años, los Estados Unidos dicen, eres inocente y eres inocente. Recuerden que se mencionó el hecho en donde estaban abiertas estas discusiones, en el cual desde mi perspectiva hasta cierto punto, y de lo cual estoy muy agradecido, el movimiento positivo respecto a todos estos procesos. Y que en ese momento estaban pensando, quizás debamos hacer algo por este hombre que es inocente. Y que tomaran acciones al haberlo detenido sin tener ningún cargo. Me parece que normalmente en sus procesos legales, automáticamente sigue de que debe haber ciertas compensaciones, y también tendrán algo, quizás, inclusive si fuera billonario, tendría este derecho de tener resarcimientos por estos años. También estoy muy confundida y espero que me puedan ayudar en poder entender estos tipos de cambios en las situaciones. Nada más quisiera mencionar algo que me recuerda. Ahora, tenemos y estamos reiterando en este reporte sistemático de la cierre de Guantanamo y para todos los miembros de la OEA que estamos recibiendo a los detenidos de Guantanamo, en el cual para poder alcanzar el cierre de la prisión. Bueno, nuevamente reiteramos que es una solicitud en esta audiencia como parte de la formalidad y como parte de las peticiones serias de la comisión. Creo que realmente vamos a continuar con el sometimiento, como ya lo mencioné antes, así que vamos a revisarlo con detalle para poder llegar a una conclusión tan pronto como nos sea posible en este tema. No puedo decir que se tenga un tiempo definido, pero una vez dicho esto, vamos a terminar con nuestra audiencia y les agradezco por estar aquí con nosotros y a los presentes que están aquí y estoy muy, muy agradecida a los intérpretes por estos días que me han ayudado a poder entender todos los procesos. Muchas gracias. Sí, se me olvidó. Perdón. Eso les muestra o les dice qué tan cansada estoy. Van a tener cinco minutos para comentarios finales cada parte. Muchas gracias. Me gustaría hacer tres comentarios muy breves para cierre. Primero, con respecto a lo que pasó en el 2008, el señor Messin se le aprobó para la transferencia. En ese momento se resistió la transferencia en Argelia. Nuevamente, se aprobó en el 2009 y en el 2009 hasta que se le transfirió en el 2013. Nosotros como abogados de la defensa estuvimos tratando de encontrar algún otro punto en el que pudiera viajar. Y hubo algunos países que expresaron un interés muy grande en poder acomodarlo, pero se bloqueó este procedimiento por el gobierno de los Estados Unidos. Con respecto a la no remisión, de no remoción, tenemos en los Estados Unidos para no transferirlo y que vamos a estar con la... Creo que eso no fue lo que se entendió a través de la ley internacional y que no existe ninguna duda para lo que la perspectiva del doctor Messin y otra con respecto... Pareciera que no existe ni algo que se le negó o se le pudo denegar este lugar independiente con respecto a las leyes internas de los Estados Unidos. Él está prohibido de poder cubrir con esos temas. Y que no tuvo ese derecho en su momento. Otro comentario que tengo con estos resarcimientos es que es responsable por el hecho de que casi es un indigente y es muy incorrecto. Los Estados Unidos estuvo trabajando con el Messin cuando lo aprendió, lo tenía en su posesión, le quitó los pocos dólares que había ganado cuando trabajó en Canadá y en el transferencia, ese dinero se lo quedó el gobierno de los Estados Unidos. No se le regresó a él. No tenemos ninguna conexión o de por qué se tenía la razón de esto. No se le regresó. Y hasta el momento o hasta el día de hoy no se le ha reembolsado este dinero. Se le ha pedido a las diferentes instancias o cortes porque le ayudaría de manera significativa con respecto a poder tener acceso a atención médica y poder tener alimentos y abrigo. Con eso queremos agradecer a la comisión por reiterar su petición del cierre de Guantánamo y la comisión permanece bastante involucrada en este tipo de eventos. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Dos puntos antes de que le pase el micrófono a Jake. Con respecto al compromiso y transferencias, nos gusta más como el interés del receptor y que esté abierto para poder facilitar el diálogo y las transferencias posibles. Nada más quiero reconocer la historia de los estados miembro de la OEA y el trabajo que ha hecho con el secretario anterior y también el secretario general ahora que tenga este interés y que puedan estar abriendo todos estos temas y que conforme nos vayamos adentrando en estos temas. El segundo punto, Kisya, que sigue siendo un área de interés para nosotros. Estamos interesando en poder entablar un diálogo para poder llegar a un acuerdo y esto nos lleva a que se tenga el comité de CJP y tenemos las oportunidades que pudieran existir para poder llevar a cabo las diferentes conversaciones que pudieran ser complicados, pero que no están fuera de la mesa. Con eso le paso el micrófono a Jake. Estamos reconociendo que es la una, puede ser tan rápido como sea posible. necesito y le puedo dar el mismo desvío que antes o el mismo argumento que ha entendido y por la extensión de las personas involucradas que pudimos poder respuesta a algunas preguntas muy específicas con respecto a los procedimientos internos y que por desgracia quería dar unos comentarios generales con respecto a algunas de las preguntas que se realizaron del comisionado Orozco y Bacali. Hicieron preguntas que son bastante similares para nosotros. Y en ese sentido reiterar y con respecto a estas preguntas a las decisiones y el tiempo en que fue transferido en los Estados Unidos tiene los mecanismos apropiados para que se hagan las transferencias de Guantama y que se hagan con respecto al sistema y que conforme está la política, que vamos a ver la parte individual de las peticiones para asegurar con el compromiso que está aquí. Y en cada uno de estos casos de transferencia se hace una evaluación de manera individual. Respetamos y estamos en desacuerdo de la manera más respetuosa del compromiso de no remoción y que está violando estas circunstancias, por lo que no podemos ver que esté bajo méritos. En otros temas o otros asuntos que quiero mencionar, la política de los Estados Unidos de la transferencia de Guantánamo hacia los países con respecto a un trato humano y que están a favor de la transferencia de estos detenidos a su país de origen. Por lo que si no hay estas preguntas o dudas de este maltrato, por lo tanto que es la política general que respalda y que va a llevar a cabo con estas decisiones. Con respecto al tiempo, lo que puedo decir es que realmente son temas muy complicados que realmente se tienen que llevar a cabo a través de negociaciones muy sensibles a nivel diplomático y a los diferentes negocios para poder cumplir con los requerimientos legales, etc. Con respecto a la pregunta que hizo el señor Wells con respecto al reembolso de su dinero, sabemos que tenemos esta política de mantener el dinero que tiene la persona que ha sido detenida en el momento de su detención y esto es para que no utilice estos fondos de alguna manera insegura o ilegal. Y que tenemos esta política que va a aplicársele con esto. Ya se me acabó el tiempo, así es que nuevamente los voy a llevar a los diferentes documentos que se han sometido para este archivo y para que tengan toda la información. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente voy a hacer... Tengo que hacer comentarios, así es que me voy a portar un poquito mal, porque tengo que hacer comentarios al respecto. Eso fue un paso muy rápido para la oficialista, siguiendo la categoría de que tienen que mantener y quedarse con el dinero. Una vez que la persona es inocente, se les debe regresar sus propiedades o sus pertenencias. Me parece que esto no se... Ok. Sí. Bien. No ha sido muy eficiente, pero bastante... Yo nada más estoy tratando de darle la información tan completa como posible en las políticas generales y como ya lo dije, sin entrar a nada específico en los casos para poder dar a la comisión todo el entendimiento completo a las preguntas que tengan ustedes de manera legítima. Sí, recuerdo que no está comprometido directamente en estos asuntos. Sí, sí, le agradezco por su información tan interesante que nos han hecho llegar para la implementación y sus políticas. Y la implementación, por supuesto, es otro tema. Muchas gracias por su presentación y si hay algo más de información que se pueda agregar, estaríamos muy complacidos de poder recibirlo para nuestra consideración. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Tengo que agradecer ahora adecuadamente y gracias a los intérpretes por su gran trabajo ayudándome a entender qué es lo que estuvo pasando durante todos estos procedimientos. Que Dios los bendiga y muchas gracias.